Mientras que sobre calle Neuquén, encontramos dos triplex idénticos, desde los que accedemos a través del hall de recepción, a una cochera cubierta doble en planta baja, con sector de parrilla interior y lavadero con mesada incorporado, con salida al patio, todo el espacio muy amplio y luminoso. Subiendo al primer piso, encontramos living comedor con cocina integrada, con barra desayunadora y toalete a pollo. Subiendo al segundo piso, tenemos los dos dormitorios con baño completo. Todas las terminaciones son de primera calidad. Carpinterías de BH, calefacción por radiadores y muebles de diseño. Retasado su valor, 121.500 dólares. ¡Atención! Todas las unidades sin expensas. La desarrolladora acepta tomar vehículos y propiedades en parte de pago hasta 50.000 dólares. Consulte por planes de financiación personalizados. Comuníquese al 223-503-6961. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!